Habla que llueva un poquito más, porque el refresque está calor, que está del diablo. Esto no tiene, madre. Miren, da la excusa de recibo, por un lado, de la invitación que nos hace el amigo Pablo Ulloa, defensor del pueblo que tiene hoy, dentro del marco de lo que él ha denominado encuentro con líderes de opinión, una conversación con Javier Moreno, un periodista español muy reconocido, director de medios en España, y un hombre muy interesante. Este evento se llevará a cabo a la una de la tarde en el Salón Ejecutivo del Hotel Radisson. Y aprovecho que menciono al amigo Pablo para darle un reconocimiento por el esfuerzo que aparentemente está por dar frutos importantes a Pablo Ulloa, como defensor del pueblo, se involucró en las negociaciones entre la ADP y el Ministerio de Educación dentro del marco de los conflictos que, como ustedes saben, afectaron sobre todo el final del año escolar pasado y que produjo un acercamiento que el presidente se reunió con la ADP y, verdad, con grandes actores del sector educativo, el Ministerio de Educación, evidentemente, y estaba Pablo Ulloa como defensor del pueblo en calidad de mediador. Ayer se anunció que para el 24 de este mes, o sea, para la próxima semana, se anunciará al país un gran acuerdo al que se ha arribado para mejorar la calidad en la educación en el país. Esto tras varias semanas de conversaciones que ha encabezado el presidente de la República, Luis Abinader, con los diversos sectores o los actores más importantes del sector educativo. Ojalá que este sea un pacto que de verdad pueda encaminar al país en la dirección de mejorar de forma sustancial la calidad de su educación porque aquí o esto cambia o va a haber que barajar esto nuevamente porque estar disponiendo del sacrificio que dispone el Estado Dominicano, es decir, nosotros los contribuyentes, invirtiendo, que debería ser invertir, ahora mismo es gastar dinero en educación para que los resultados sean tan malos como lo que estamos viendo, es algo que preocupa bastante, creo que a todos los sectores sensatos de la sociedad. Así que ojalá que este sea un paso importante, que ciertamente tanto el contenido como los compromisos alcanzados en esos acuerdos sean rigurosamente cumplidos y que los puntos acordados nos conduzcan a una mejora sustancial en la calidad educativa que no se da inmediatamente, pero que podamos verla al menos en unos 10, 15 años. Bueno, creo que con lo que se proyecta con el acuerdo, pudiéramos generar las condiciones de tranquilidad para que nos aboquemos a tratar de manera mucho más profunda el problema de la educación. Lo que está planteándose ahí es a partir del compromiso del gobierno atendiendo una serie de peticiones que ha estado haciendo el sindicato de los maestros, que tiene que ver incluso con temas puntuales como el de la revisión de la pensión que reciben miles de maestros hoy día, que no le da ciertamente ni siquiera para comprar los medicamentos propios de las enfermedades y de los años. Entonces, Pablo Ulloa ha querido involucrarse en eso, se ha involucrado y ha jugado un papel importante. Fue incluso el vocero de la última reunión, esta que es la primera con el presidente, con esta comisión y operó como vocero para dar a conocer los puntos de avance y cuando se da esta información de que ya para la semana próxima pudiéramos estar firmando el acuerdo, tanto el gobierno, el sindicato con la mediación del Defensor del Pueblo. Yo quiero aprovechar, Oscar, para felicitar a Pablo también, a Pablo Ulloa, el Defensor del Pueblo, porque se ha involucrado en otro asunto. Pablo está muy activo. No duelo. Es en lo que tiene que ver con una especie de código. Es un asunto en el que está trabajando también la Fundación Institucionalidad de Justicia. Ya he escuchado a Serviotulo tratar el tema relativo a la publicación o al manejo de imágenes de personas muertas o heridas en la televisión, en las redes sociales, en los medios audiovisuales. Aquí en la República Dominicana es una cosa increíble lo que hacemos en los medios. Digo hacemos porque a mí me ha tocado bregar con eso durante muchos años. Es la presentación de los cadáveres y en la forma en que se presenta, incluso en ocasiones violando el Código del Menor, también presentando el rostro de niños, dando nombres de niños en la crónica que lo involucra en casos horrendos que no deberían publicarse. Entonces, es un tema que se está tratando ahora. Es un proyecto que se va a conocer en el Congreso de la República y se está buscando el concurso, la opinión de diferentes sectores. Pero es un asunto al que tenemos que abocarnos. La gente quizás, el que solo ve los medios locales, los medios de República Dominicana, no ha hecho conciencia de lo que ocurre en otros países. En Canadá, por ejemplo, una historia que yo conozco bastante bien, en los Estados Unidos, en Europa, en sentido general, para allá, son muy cuidadosos. Los medios de comunicación son muy cuidadosos al momento de presentar esas imágenes grotescas, ofensivas, no tanto para la memoria del fallecido o la víctima que ha resultado herido en algún accidente o en algún incidente de cualquier naturaleza, sino también para el ciudadano que está en su casa, para la familia del ciudadano que está en su casa, para la sociedad en sentido general, que no deberían ser expuestas a ese bombardeo. En esos países lo que hacen es, y ustedes lo han visto, pudieran presentar en una funda el cadáver de alguien que murió en ex circunstancias, o pudieran presentar la escena. Usted ve que presentan siempre esa escena que la policía logra de inmediato separar para evitar la contaminación de las pruebas. Usted ve eso. O usted ve a los parientes reclamando investigación, o usted ve a los parientes contando la historia de lo que ocurrió, o los testigos, o ve el vocero de la institución policial, o ve a un representante del Ministerio Público hablando sobre la investigación, o lo que fuere. Pero eso se cuida. Aquí en República Dominicana abusamos de eso. Le cuento esto porque, repito, he tenido que lidiar durante mucho tiempo, en una ocasión, siendo reportero aquí en República Dominicana, para una cadena internacional de televisión en español. Una de las observaciones que se nos hacían a nosotros era, cuidado con eso. Porque sabían que en República Dominicana abusamos, pero en extremo, de ese tipo de cosas. Así que felicito a Pablo que se ha involucrado en eso. Hay una información hoy en la prensa donde él está evaluando el caso, que era Dios y que avancemos en eso, y que logremos dentro de poco tiempo hacer conciencia del daño que se genera con esto. Yo recuerdo, Dani, cuando llegó Lionel en el año 1996. Lionel era representante de los derechos humanos, y él... Lionel Fernández. Lionel Fernández. Entonces, Lionel Fernández... ¿Por qué ha hecho Lionel? No, pero Lionel Fernández, eso cuando llegó al poder, yo dije. ¿Cuándo llegó? ¿Cuándo llegó Lionel? Cuando llegó en el año 1996, lo primero que hizo... Era un niño cuando eso. Decía que eso violentaba la presunción de inocencia, la presentación que acostumbraba la policía de los implicados, de los acusados. ¿Te acuerdas que era un interrogatorio? Aparte del interrogatorio que se hacía la policía... El periodista, exactamente, le hacía un interrogatorio a los que agarraban, y ya tú sabes lo que pasaba por ahí. Y había un periodista que le daba con el micrófono, de hecho. Oh, ese Manuel Reylleváez. No, Manuel Reylleváez, porque era el tiempo, y a mí me tocó vivir esa época, porque yo inicié, lo he contado, como a la mayoría de la gente de mi generación, cubriendo a la policía. Entonces, había un grupo de periodistas que lo enganchaban a policía, le metían una pistola, un revólver en la cintura, el periodista se creía que era policía. No, pero es así. Hubo otros que no. En mi caso, por ejemplo, yo nunca tuve esos vínculos, y otros colegas que pasaron por ahí.